Música Amigos pues andamos aquí en San Miguel Monteverde acá en una comunidad de Oaxaca y pues lo sorprendente es que este diseño de este pueblo pues es circular miren y hasta pues la agencia municipal también la hicieron en forma de círculo Música 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 googleando y puedes ver la ubicación y pues aquí estamos es impresionante verdad que hicimos desde putla hasta acá hicimos cinco cuatro cinco horas cinco horas cuatro horas y ahorita les vamos a mostrar pues les voy a mostrar un poco de cómo es pues este pueblo para que conozcan las personas que están fuera de aquí los que son de acá de este lugar y puedan conocer un poquito de lo que es su pueblo y recuerden pues lo que es acá bueno amigos pues como pueden ver miren así es este pueblo y es en forma circular sus calles son en forma circular desde desde lo alto de con un dron se puede ver el diseño que tiene este pueblo dicen que es único aquí en el estado de oaxaca y de méxico tal vez también y Música ¡Gracias! Bueno amigos, pues así es el pueblo de San Miguel Monteverde aquí en el estado de Oaxaca, pues una comunidad muy bonita y pues gracias aquí al amigo que nos trajo a conocer, que él siempre se le pasa ahí chequeando qué pueblos de Oaxaca vamos a visitar, vamos a conocer y sobre todo este que es muy característico por ser un pueblo circular, es un pueblo reubicado por un acuerdo de una organización y sus dirigentes, entonces empezaron desde cero, hablamos casi hace 32 años empezó esta comunidad y ahora pues ya ha crecido bastante, una reubicación de San Miguel Monteverde de Rancherías y ahora es este lugar que está bastante agradable, bastante vistoso y algo totalmente diferente, solo en Oaxaca. Pues si amigos, pues espero que les haya gustado para todos los que están en Estados Unidos y que son de aquí de este lugar, pues puedan conocer y recordar un poco pues de lo que es ahora su comunidad, su pueblo acá en Oaxaca. Saludos.